Con los temas enéditos para los enamorados con los compas de Clave 185 Y su compa Chosu López suena y se escucha algo así y dice Quiero decirte unas cosas, unas cosas hermosas que siento muy dentro Que deseo tus labios, tus besos y tu cuerpo Que me muero de ganas de entregártelo todo Jamás pensarí volverme a enamorarme así de repente Qué bonito se siente nomás el mirar Quiero abrazarte y nunca soltarte Haré crecer por ver tu hermosa sonrisa que a diario sueño Si pasa el tiempo despacio y con ansia de verte Jamás pensarí volverme a enamorarme así de repente Qué bonito se siente nomás el mirar Quiero abrazarte y nunca soltarte Haré enloquecer por ver tu hermosa sonrisa que a diario sueño Se pasa el tiempo despacio y con ansia de verte Por ver tu hermosa sonrisa que a diario sueño